¡Hey! ¿Cómo están mis YouTube? Ah, acá es Curlot Y sí, 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 estamos en Minecraft Bueno chicos, hoy estamos en un nuevo mod Sí, como ya saben, últimamente vengo trayendo Mucha cantidad de mods Y bueno, ¿qué les vengo a traer hoy? Bueno, ahí les traigo el Tierra Mod, sí, Tierra Mod, así como escucharon ¿De qué trata esto? Bueno, este es un mod en el que vamos a poder Tener armas, armaduras y básicamente Todo de tierra ¿Cómo es esto? Bueno, lo voy a explicar, a ver, vamos a empezar Por acá, primero que nada tenemos un hacha de tierra Es decir que obviamente se hace con dos palos Y tres de tierra acá, que la tierra se consigue muy fácilmente Es decir, empezamos en Minecraft, cavamos dos huecos Y ya tenemos tierra, o sea, el césped no La tierra común, y bueno, es muy fácil De encontrar, así que vamos a ponernos en Game Mode 0 Ahí está, Game Mode 0 Y vamos a agarrar esta hacha de tierra Que como les digo, es así, tiene 53 de daño Una barbaridad, y Podemos romper como si fuera un hacha De diamante, es decir, es bastante OP Está demasiado chetada esta hacha y todo lo que tiene este mod Así que ya podemos ver que es bastante Rápida, y bueno, vamos a pasar al siguiente Mod, nos vamos a limpiar esto por acá Y así Uy, ahí está Dije, uy Pincheo, es que tengo el Ney Y bueno, a ver ¿Qué tenemos después? La pala de piedra, de tierra Se hace con dos palos y uno de tierra arriba La agarramos y tiene 51 de daño Y básicamente con esto podemos instaminar Es como si fuera una pala de diamante con eficiencia 5 O sea, esto Sí, está bastante OP y bastante chetado Así que, bueno, eso sería esta parte Ay, Dios, que me acostumbro a la Q Ahí está, a ver Bien, acá tenemos el pico de tierra Que tiene 52 de daño Y se hace, como ya sabrán, dos palos y tres de tierra arriba ¿Cómo funciona? Como un pico de diamante común Es decir, vamos picando así tranquilamente Y como si fuera un pico de diamante tranquilo O con hierro, no sé No sé cuál sería la comparación perfecta Después, ¿qué viene? Bueno, después tenemos la hoz Que no es nada especial Dos de tierra y dos palos Pero es bastante buena Porque se consigue muy fácilmente Y así no tenemos que gastar tantos recursos Y se hace Es normal Es como si fuera una hoz de madera Y lo que tienen todas estas herramientas Se quebran poco Pero por el poco costo Y lo que es O sea, lo que hace Yo creo que vale mucho la pena Y acá tenemos la multa de herramienta Que esto es algo que tiene especial Solo este mod Que al mezclar una pala Un hacha Una hoz Y un pico Tiene que ser en este orden, aclaro Es decir, el pico de arriba a la derecha Acá, acá Así como lo muestro Nos da esto Es decir, nos da Una multa herramienta O podemos quemar diamante En un horno Y esto nos va a dar una multa herramienta Cualquiera de las dos Pero yo creo que es más Más O sea, más efectivo hacer esto Porque esto es perder un diamante Que no tiene sentido Igual, ¿para qué queremos diamantes Si ya tenemos estas herramientas Que son 20 veces mejor? Si la agarro Vamos a poder que Rompe piedra como O sea, rompe piedra Rompe madera Y rompe tierra Y dirán, bueno Y si le doy segundo click Uy Si le doy segundo click Supongo que Lo que hará es Eh, sacar el O sea, funcionará como dos No, si le doy segundo click Dispara flechas A una velocidad increíble Como pueden ver O sea Hasta se desvía la flecha Mira Pero en realidad va en esa dirección ¿Ves? Vos apuntás, disparás A una velocidad Imaginable Mira Ya está Al infinito y más allá No vuelve a aparecer nunca más Y tiene un daño bestial Bien, vamos a tirar esto por acá Y vamos a pasar a la otra sala Eh, la multa herramienta no Ahí Vamos a pasar a la otra sala Acá tenemos La armadura Que vamos a agarrarla Se hace Eh, eh O sea Se hace Siete de De tierra En este orden Cuatro de tierra Ocho de tierra Y cinco de tierra Y bueno Si nos la ponemos Van a ver que Con solo ponernos El peto Y el casco Ya nos cubre todo O sea que con esto Ya está Somos invencibles Y para que vean Más o menos Que tan invencibles somos Vamos a romper acá Si, si, si Como les digo No, para Esperen mejor Uy Bueno, ya se liberaron Solos Vamos a esperar A que nos ataquen Explota Cero corazones O sea, no me sacaron nada Lo que me sacó Fue la caída Otra vez Ese lag no me gusta Ese, uy Que hace que No se vea Son conscientes De que si no tuviera La armadura O una armadura de imante Ya hubiera muerto Por explotarme al lado De un creeper así Al lado, al lado, al lado No, lo único que me saca daño Es la caída Ya pueden ver No afectan nada Y después tenemos Esta espada Que es la espada Que se hace con Dos de tierra Y un palo Que tiene 54 daños Si, si, si 54 daños ¿Cuánto es 54 daños? Bueno, imagínense Que la espada de diamante Tiene 7 de daño Es decir, esto es 8 veces más El daño de la espada de diamante Para probar Vamos a agarrar Una espada de diamante Vamos a abrir el nade Ahí Y agarrar Diamante Ahí Y acá hice Dos prototipos Para invocar Dos golems de hierro Vamos a cerrar el nade El primer golem de hierro Vamos a invocarlo Uy, ¿qué pasó? Bueno, ni idea Parece que no funciona ¿Qué pasó? Ahí, dámela Acá la vas Ahí está Perfecto Vamos a invocar el golem Y acá la tenemos Vamos a esperar Que se pase este pinche Ahí está Y vamos a empezar Y vamos a empezar a atacarlo Uy, esperen que me olvide algo Eh, música Ahí está Bueno, ya ven que básicamente No le estamos sacando Mucha vida Lo matamos de unos Diez golpes Nueve Ahora vamos a invocar Un golem Y lo vamos a matar Vamos a ver si funciona Y si no Lo invocaré manualmente No Bueno, vamos a invocarlo así Y vamos a sacar el bug Y vamos a probar Con la arma de tierra Dos golpes Y el golem está muerto Eso era más o menos Para que puedan ver El potencial Que tiene una espada de tierra Y bueno Esta fue la explicación De este mod Así que ahora Lo que vamos a hacer Es pasar a la instalación De este mod Bien, vamos a hacer esto Vamos a entrar a los dos links Que van a estar en la descripción Que serían el Forge Y el Tierra Mod Y vamos a empezar Con el Tierra Mod Vamos a entrar a este link De Mediafire Y vamos a darle a donde dice Download Que bueno, ya lo sabrán Pero yo lo explico por las dudas Y después vamos a cerrar esa página Y vamos a entrar al Forge Vamos a ir a donde dice 1.7 Acá 1.7.10 Porque es la versión de este mod E Installer Le damos a Installer Y vamos a esperar 5 segundos Va, 6 en realidad A que pase este tiempo de carga Sí, digamos que sí Bueno Le damos a la skip Cuando pasen los 6 segundos Y vamos a esperar Que se descargue el Forge Ok, una vez descargado Nos vamos a ir a la carpeta De descargas Documentos Descargas Ahí está Y acá tenemos Tierra Mod actualizado Y Forge Primero tenemos que usar el Forge Primero que nada Tenemos que tener el Minecraft cerrado Aclaro Y le vamos a dar doble clic Se va a abrir una pantallita Que dice Installer Ahí está Y le vamos a dar a Aceptar Ahí está Vamos a darle a Cancelar Porque ya lo tengo instalado Pero tienen que esperar que termine Si tiene el Minecraft abierto No va a funcionar Y les aviso una cosa Como es para 1.7.10 Ya tienen que tener la 1.7.10 cargada Es decir Si usted no tiene la versión 1.7.10 cargada No les va a funcionar Bien Una vez hecho esto Vamos a ir a Documentos Ejecutar Ahí está Ok Vamos a darle a %appdata% Aceptar Y no va a llegar a esta carpeta Vamos a darle a .minecraft Y vamos a ir a donde dice Mods Que es una carpeta que se ha generado Cuando se haya instalado el Forge Si no se le generó Crean una carpeta usted mismo Que se llame Mods Y ya está Bien Y dentro de esta carpeta Vamos a volver a Descargas Vamos a agarrar El Tierra Mod Y lo vamos a copiar Y pegar dentro de la carpeta Mods Y ya está Tierra Mod Actualizado Y hecho Ahora podemos abrir Minecraft Y nos va a andar tranquilamente Así que nada Este fue el video Espero que les haya gustado Les mando un saludo a todos Y nos vemos en el próximo video Chao